Muy buena gente, soy Barchi, estamos aquí en una Master Just con Ferri y George, ¿cómo estamos chavales? Estamos con una setup, el que lo pidió en los comentarios, si perdemos 100 puntos, perdón Pues va a ser su culpilla, sí, va a ser su culpilla Alguien dijo que estaría bien que hiciéramos setups de triple ejecute, pues hemos pensado en pillar el triple ejecute Y aquí lo tenemos, señores, aquí lo tenemos, vamos a ver qué tal sale A ver qué tal sale esto, vamos a verlo, vamos a verlo Vosotros vais con botas, yo voy con el anillo, gente Por cierto, también he visto, ya de hacer caso a todos los comentarios, lo hacemos a todos He visto que se pedía un chiste de Alexa Bueno, 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 bueno Así que... Alexa, cuenta un chiste Bueno, pues ya está, lo pidió la gente He dicho la margarita, pero lamentable, lamentable Ahí lo tenéis Para vosotros, jugadores Vaya tela, vaya tela, vaya tela Mira a lo tropegándose ya ¿Le damos? ¿Le damos? Ha gastado el salto este tío, ¿ya o algo? Acaba de saltar, acaba de saltar Bueno, y a ese, la verdad que sí Yo me piro Y nos molimos todos, ¿eh? Yo me piro, yo me piro ¿Puedes escapar? No se transforma, estás muerto Sí, creo que sí Vale Bueno, buen estudo Sigue corriendo He metido a slow Lo recteas a ese Ah, uff, no te ha matado de milagro Vale, no me ven, no me ven No, no, no No te mueras, no te mueras, Huarchi No te mueras No te mueras, eso es la clave ¡No! Ay, 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 ay Me ha cortado el bling, tío Vale, pues gracias por los menos 100 puntos El del chat Me ha cortado el bling, tío Me iba a cargar a Danis, tío Me ha cortado el puto bling, tío ¿Qué hago en la leche? Joder, se ha hecho inmune perfecto ¿Qué huele a la leche? ¿Muere chonga o qué? Bueno, yo estoy en cooldowns, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Vale, ya lo tengo, Huarchi ¿El qué tienes? Eh, todo Pues darle a quien sea Está en Jamaica, tío Es que le ha echado un gatillo Lo jode un montón No, ahora es un pirado Que flipas Bueno, al menos el red ¿Alguien que no tenga salto o algo? Ah, me ha cortado el bling, tío A mí me ha jodido mucho A ver, a ver, a ver Ahora el red podremos pelearlo nosotros Buen poke, buen poke, buen poke Vale, lo único que... Ya estoy... Bueno, tengo potiones Echadas y tal Cuidado Yo le he hecho bastante poke aquí también, ¿eh? Cuidado que pega mucho la chonga, ¿eh? Ya lo conocemos Está muy low Yo creo que no pueden pelear más Ahora tendríamos que forzar nosotros, ¿eh? Pero clarísimo Yo le pegaría al Kukulain, Kukulain, Kukulain ¿Vale? Cuando se avance al Kukulain ¿Kukulain, tú? Buena Buena Nos vamos, para atrás Perfecto Cuidado, me piro Vale, vale, vale Cuidado que no sé si suben al 5, ¿eh? ¿Hacemos el red, gente? Yo subo al 5, ¿eh? Me faltan 2 minions Pues ellos entonces también van a subir Podemos pelear, ¿eh? Yo estoy haciendo el red, ¿eh? Van, van, van Vale, yo tiro la ulti del tirón, ¿eh? Van, van, ¿eh? Les voy por detrás Uy, uy, uy Ahora subí el level Esquiva la ulti, esquiva la ulti yo ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Estás cuidándole a esta? No tengo nada más Sí, yo me piro No tengo mana ¿Puedes cargártelo tú? No, no, no Sí, lo mato, lo mato Vale, vale ¡Corro! ¡Corred! ¡Corred! ¡No, no, no te tires! ¡Tú, no, no! El tío tira del 1 ¡Corre, corre! ¡No, no, no! Me lo he acompañado la ulti Menos mal Madre mía, vaya salvadita Sigo yendo, sigo yendo Sigo yendo, sigo yendo Está bien, está bien Está perfecto, está perfecto Estamos todos los últimos, tío Sí, sí ¿Por qué? Empiezan los sakekun Joder, macho, tío Qué duro, aquí la peña Ya tienen stackeados Los Warriors ya los tienen ellos Todos stackeados, ¿eh? Los dos Warriors que tienen Vamos a stackearlos nosotros Me queda un poquito Joder, yo estoy seco de mana todo el rato Pues sí Ese tío se va a comprar un sovereignty Así que yo le tengo que hacer daño Pero vosotros no mucho Ok Esto es late Me voy a bachear El que he complicado dices es late No, no creo, no creo Yo creo que el late soy buenísimo Ahora en mi game Yo creo que podemos ganar las peleas El tema es que, claro Nosotros no tenemos pelea de rangos Tenemos que ir a oling Y una ulti de chonga mierdas así Pues nos jode bastante Yo en 10 segundos tengo la ulti, ¿eh? Utilizamos la mía primero Aunque no ejecute Y así estuneamos Se transforma esto Se ha transformado Está flipadísimo Le he dado a esta bastante fuerte Me ha tirado la ulti, ¿eh? Vale, vale, la matamos Vale, subo con ulti Ahora la ejecuto yo En cuanto baje la vida Ok Nos vamos Que la mate y ya está Fuera, fuera, fuera ¿Podéis ir? Yo estoy bien, ¿eh? Pues yo me piro ya Cuidado ulti No, no, no Ay, ay, ay Ponte delante, ponte delante Ahí, estoy bien, tío Vale, este es el... Vale, buena, buena Uf, pero pegan, ¿eh? Es que claro, pegan todo En caso es que tienen doble medie, gente Hay que pillar anti-healing Doble medie están aguantando por eso, ¿eh? Pero la verdad es que es una cagada doble medie Porque teniendo chonga Vamos a comprar anti-healing 100% Lo que pasa es que primero compraros los mazos Que están rotos, ¿no? Y ya está Pues tiene pinta, sí Ya ha saltado ya Vale, yo tengo... Ya ha gastado el 1 Sale el red, ¿eh? Sale el red ahora Vale, vale, peleamos ahora ¿Hacemos? Hay que limpiar primero, ¿eh? Que si no nos meten mucha presión en la torre Vale, la anís se baquea Vale, va el cuchu Pero va todo, está solo Está solo, está solo Sí, sí, sí Rodearle por ahí Yo me lo hago esto solo Ya me lo he hecho esto Ulti down Ha gastado la ulti Nos vamos y ya está Vale, vale Cuidado que se transforma el tío ya en breve, ¿eh? Pillar el reposotros Yo voy a hacerme el... El GKT más lo otro, ¿vale? El doble lifestyle ahí para aguantar duro Y ya está La verdad es que estamos bien en el game ya, ¿eh? 3-3, igualados Había que confiar Y se han gastado ahora todos los medis En el inicio de voto de siempre Sí, sí Han gastado todos los medis y todas las cosas esta gente Pero ahora mismo Deberían estar bastante bien El tema es que tenemos muy poquito daño los físicos Se han hecho un soberanía Y se han hecho un lotus crown directo Se ha transformado este tío, ¿eh? En breve tengo la ulti también, ¿eh? Se ha transformado el tío Y yo me he pirado Limpiar esos tres vosotros Que yo no impía tres minions, creo Con el uno y el tres ¿Estáis bien? Cuidado Cuidado, cuidado No peleéis contra ese bicho transformado Que el Kuklai la verdad es que lo único bueno que tiene es la transformación ¿Sabes? Sin transformación es bastante flojucho Así que mejor con la calma Con la calma Vale, son dos ahora ¿Escuchamos o...? No, déjame curarme aquí con los minions La verdad es que Aquiles es el late en la hostia Y a Wang también O sea que yo creo que esto está bastante bien Oye, me pilla el puto speed de mierda sin querer, joder Tenéis el blue aquí para quien lo quiera Vale, vale Yo me he de curar Tira un uno Vale, vamos al macito Bueno, está roto Pero es cariño El pilla el blue, pilla el blue, jorge Vale, cuidado, eh Voy a pillar el blue Tengo ult igualmente Vale, cuidado, cuidado Que quieren venir a saco Yo creo, yo que sé No sé Está un poco low de mana la chonga Por eso Ya, el problema es que yo estoy low, eh Para luego Hay que pushar, hay que pushar Y ya está Tenemos graves problemas de push, eh Con esta setup A ver, un poquillo Un poquillo ahí de problema Yo he pushado más o menos con el tres Buah, hemos reventado a la tía esa Me piro, me piro, eh Piro que tengo 1.300 para el CKT ¿Qué os queda para comprar ya vuestros ítems? Vuestros mazos A mí me faltan 50 de pasta Que me voy a esperar aquí, creo yo Pues sí ¿Y a ti, George? Exactamente No, no, yo me lo pillo ya Podría hacerme el blackthorn No, no, Sledge Sledge para pelear y series inmortales Y ya está Yo creo que ya Ahora mismo tenemos una pelea que flipas Exactamente Pero tenemos que aprovechar los ejecutes Porque les vamos a quitar una mierda Eso es lo que hay Y luchar ahora al red Vale Y que Warchi pueda ejecutar a alguien Sí, sí, sí Miete stun Esta está la mierda Le damos, le damos A la tía está Ok Voy con ulti La stuneo No puedo más, no puedo más Yo tengo que irme ahora con el 1 Mierda pues Buen shell Me piro, eh No tenemos que ir, joder ¿Estáis bien? Estoy muerto, creo Yo sí Estoy muerto Joder, que te ha matado la ulti No, no les quitamos una mierda No, ha sido porque Han tenido todo, eh Han tenido todo para escapar otra vez Pasa que yo no he podido Pegar ahí suficiente No he podido pegar suficiente Se cae basura, tío Nah, nah Ha sido porque hemos sido Han podido escapar de nosotros simplemente ¿Aguantas tú, George? A ver si aguanto Cuidado, eh Ah, ya voy Yo hago un montón de daño en realidad, tío Pero no consigo pegar Porque es que se han comprado mucha resistencia física Vosotros no hacéis daño Yo sí Yo hago mucho Vamos, entramos Entramos Entro ahora, eh Con bling Vale, a la nit Yo tengo bling, ¿qué? Vale, bueno Seguimos, seguimos, seguimos Meto en low Ahora meterle stun cuando eso ¿Tun? Ya voy, ya voy Vale, la matamos creo, eh Sí Yo tengo Estoy muerto, estoy muerto No puedo, no puedo ¿Estáis bien? Vámonos Es que van con resistencia física Sago, no os quitáis nada vosotros Solo quito yo Eso es lo malo Le tenemos que pegar a la Nemesis Ah, ya, a la nit Sí, a la nit Se ha salido bastante bien No, no, hay que esperar Hay que esperar, está bien Está bien Y anti-healing también, eh Anti-healing también A la nit sí que le podemos dar Quizá uno de los dos Se tendría que pillar Brawler Antes que el otro mazo, incluso, eh No soy mejor yo que lo pillo Yo lo aplico un poquito mejor, eh Bueno, los dos lo aplicaréis Igualmente en daño, o sea Bueno, sí, es verdad Tú tienes el agua de daño Pídatelo tú, yo más tanto Yo pillo el blue Bueno, bueno, bueno Perdió torre, pero no pasa nada Voy a subirme el ejecute Para... Lo bueno de que no tengan torre Está aquí la chonga, está aquí la chonga Sí Lo bueno de que no tengamos torre Es que ahora van a avanzar más Y eso nos viene muy bien a nosotros En realidad La nit no tiene botas Bueno, vendrá ahora con las botas, supongo Sí Ya decía yo que era muy lenta la tía ¿Y la otra? Sí, sí, con la calma, con la calma Hay que conseguir un poquito más de farmeíto Tal Ese tío es súper tanque Se está comprando más resistencia física A ver qué le pegue yo Se va a convertir, se va a convertir Cuidado, eh Yo lo reviento, ¿lo habéis visto? Lo que le meta al tío Sí, pero yo estoy low, eh Hasta que... Vale Le muteo ¿Te puedes ir, Ferre? Estás solo, eh Mierda, me ha enganchado esta Me he curado, me he curado bien Yo le he pegado bastante a la tía también Esa está bastante low Y sí, yo es que no tengo blink Si no, la reventaba Tú vete, Ferre, ya No, no, yo solo le he hecho vida O sea, daño a ese tío Pero ya está, para atrás, ¿sabes? Ok, bien limpiado Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, si se ponen ahí Van a liar Está tanqueando exagerado esa tía Esa pasada ¿Vamos o qué? Tengo la ulti yo, eh Voy con ulti, eh A la Nid podemos matarla o algo ¿Alguien podemos matar aquí? Eh, tengo al... Vale, la mato No, no, la mato La mato, la mato Tengo hasta aquí, eh Vamos un poquito para atrás ¿O qué? ¿Pegamos esto o qué hacemos? No pegaría, eh A la Nid quizá Buah Buena Ahora cuando salte la mato, creo Me he hecho falta Tengo GQ, eh No tengo mana, no tengo mana Pero lo mato, creo No tengo mana, eh No tengo mana ¿Lo matáis vosotros? ¿Lo matáis? ¿Un guadañazo? Buenísima Buena, buena, buena Buenísima, venga, va Tiramos esto Tiramos torre, gente Había que confiar La pelea era buena Se han flipado Se han flipado Se han tanqueado el tío Ese tres torretazos, tío En plan, pero... Pero, bueno, tres no O cinco por lo menos Han sido cinco, eh Es que mirad la defensa que tienen, eh Solo están comprando defensa No van a tener daño para bajaros nunca, eh Eso es lo bueno que tenemos nosotros Vale, ahora sí que... Sí, sí, sí Eso es una mierda lo que están haciendo Porque al final, quieras o no Eh... Vamos a tener el ejecute Exacto Y a mí si me paráis a la Nid O sea, si matamos rápido a la Nid No hay quien baje la vida No hay quien baje la vida, ¿sí? Defendemos, defendemos No, creo que están mirando para defenderlo ellos O algo, pero mira Y rápido Nada, iban a defenderlo Iban a defenderlo Han puesto un guard Pero por alguna razón tengo un sentry Y se me va a comer una mierda ¿Con el sentry, tío? ¿Con el sentry? What the fuck Casi mitad de vida le quito a Nid de un uno, eh Coño, casi eso Joder Oye, el red, el red está Yo sí estoy... Eh, puedo entrar por detrás, eh Vale, yo en dos segundos... ¿Están en el red, eh? Sí, sí Vamos, vamos por detrás ¿Lo he robado? ¿Queréis que le tire ulti aquí? A la Nid, eh Sí, sí, voy directo, eh ¿Ha saltado ya la Nid? Ahora Nice, vale Vale Yo me he comido mucho CC Ah, pegamos, pegamos Sí, sí, seguimos, seguimos Tiro blink Estoy dándole la chonga saco Vale, nosotros al este Ejecuto Buenísima ¿Seguimos? Vale, de más o menos Espera, que limpiamos Vale, vale, vale Vale, pues llegamos y ya está Me cura una mierda, tío Podemos tirar el Fenix Este no limpia, eh No, no limpia Tiramos, le matamos Si no, eh, igualmente Si tanquea uno de vosotros Al tío este, yo lo mato Vale, vale Esto cae, esto cae No, no, esto cae, esto cae No lo defiende Ok, buena No vamos a liarla, ¿no? Vámonos Nada, nada, nada Los ejecutes Los ejecutes Los ejecutes funcionan, eh Bueno, la verdad es que Sus builds son muy dudosas Es que no han pillado nada Contra mí Yo estoy haciendo el destrozo Simplemente Exacto, tío Mucha defensa física El tío ese con mi guardian Y todo En plan, a mí no me van a matar Pero coño Estoy reventando Ya, ya ¿Me hago un pestilence yo? Pues sí Pues sí, la verdad O pestilence o el contagio En el que quieras de los dos En verdad no sé No noto que me bajen Honestamente O sea, me hacen daño Pero es que tengo tanta vida Que... Ya, ya No, la verdad es que Ahora mismo bajar No baja nadie nada No sé qué hacer aquí, la verdad Tengo Cell Podemos pelear, eh Cualquier cosa Lo que pasa es que ahora Van a quedarse en titán Ya, eso es lo malo Para finiciar esto Va a ser malo No tenemos una buena seta de finish, eh Tendremos que hacer algo ¿Tendremos que hacer algo? No sé, yo esperaría Está aquí, eh Sí, sí, sí Tengo ulti ya, eh Dale, dale, dale Yo voy a ir a por... Está aquí la anilla Le pego al anillo Vale, está en medio Qué buena, qué buena Buen blink Vale, vale, vale Tengo ulti Sí, sí, seguimos, seguimos Dale, dale, Ferre, dale Enchufa ahora, eh Buena Buena, ejecute Seguimos, seguimos, seguimos ¿Me meto el low ahora? Buena, buena ¿Llego al KS? No, llevo para ejecute Buena, equipo Buenas, titan que ando yo Socorro, socorro Pusheo la web Pegamos, pegamos Pusheo la web Bueno, meted los medios Salgo ya, eh Sí, 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 he pusheado Vamos, equipo Vamos Entra aquí algún minio ¿Qué pasa, tío? ¡Me pega a mí! ¿Pero qué pasa? Aquí no se puede... Enís me mata Te paso, tío Uy, me da, tío ¿En serio? Hay que matarla, eh ¿Te voy a morir? Me lo he matado directo Hay que matar al titan, aunque sea Ya está, ya está Buena partida, gente Los ejecutes team Bueno, yo creo que nos han regalado la partida, honestamente Con la flipada La flipada esa Y con esta mierda que acabo de hacer ahora Que no la entiendo Pero bueno Esta de salir, dices ahora Bueno, la verdad es que hemos pillado a Niz por el camino Nosotros la hemos reventado directamente O sea, ha venido... Estaba como mirando el fire, creo Pero no sé qué hacía mirando el fire Porque no tenía... Es una partida muy rara, ¿no? No tenía sentido mirar el fire ahí Pero bueno, ha sido una buena partida Con los ejecutes Y la gente va pidiendo más setups Los iremos haciendo Así que ya sabéis comentar setups curiosas Tampoco hagáis solo las trolls Algo que se pueda jugar, ¿vale? Algo que podamos intentar ganar Porque ya habéis visto Nos han dado un punto O sea, que perderíamos 300 Así que... Han dado un punto A mí me han dado cero Qué bien Poco más, poco más, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Ranked Just Hasta luego Chao